Hola amigos de YouTube, aquí vamos a no abrir la chapa, sino vamos a hacer girar el cilindro para poder hacer su llave de esta chapa que tampoco es soldada, pero tenemos que sacarlo a ver, vamos, primeramente vamos a hacer el intento con esto, para ver si es vulnerable al rastrillado primeramente este set para colocar algunos pines y luego completarlo con la ganzúa hay que recordarles que esto tiene 7 pines y 2 spools el perfil está sano, la boca, el boca llave y no permite mucha maniobra de la ganzúa ahí lo tenemos y lo giramos ahora vamos a poder sacar tranquilamente el cilindro y poder hacer su llave y el toro y un poco Gracias por ver el video.